bienvenidos de regreso Wanda y bueno seguimos con el podcast de Geektopia y ahora vamos a ver nuestro segundo tema del día que es este o de la semana no sabemos cuando vamos a terminar esto pero este vamos a tratar de hacerlo lo más fluido posible el siguiente tema es el evento de Sony que por fin, por fin se dignaron a anunciar que van a tener un evento esto es un evento que pues hemos estado esperando desde hace más de un año casi casi desde que tenían noticias que iban a lanzar el Playstation 5 y que se han filtrado algunos datos y juegos pero en general este, todavía es muy nebuloso lo que va a suceder este, y bueno Nacho nos puedes dar un contexto eso es lo que no bueno, uno a ver si Sony no nos da un strike porque sus detectores van a ver que alguien dijo Sony y leaks en la misma oración y un comando SWAT debe ir en camino a tu casa ahorita número dos pues en general Sony yo creo que eran como el greatest showman de los videojuegos no eran los güeyes que cuando Xbox hacía sus conferencias en un escenario muy bonito en el E3 estos güeyes iban a un teatro de ópera y zombies colgando del escenario cuando hablaban de The Last of Us y entraba un güey en moto y si era el juego japonés habían unos güeyes tocando esta como guitarrita acostada por favor gente super culta de internet dígame cómo se llama esta guitarrita acostada y dígame su mejor nombre para la guitarra exacto por favor dígame cuál es su nombre favorito para la guitarra acostadita esa que te toca así sentado este y bueno de repente un día de la nada después de un experience malísimo en el que lo único que hicieron fue como este tener como paneles como del show de Cristina y la gente quedó muy decepcionada de repente dijeron bueno no hago el experience no voy a Gamescom no voy a Tokyo Game Show no voy al E3 no voy a la escuela no voy a trabajar o sea de repente les empezó a valer absolutamente 19 toneladas este lineales de corneta su departamento de marketing de repente un día anuncian un lanzamiento de Play 5 pero o sea la línea de comunicación de Sonic con sus fans que era muy buena y justamente ellos administraban muy bien el hype se volvió malísima yo se lo atribuyo a que el equipo que dirigió el lanzamiento de Play 4 ya nada más trabaja ahí Mark Cerny y él no es como se notó en su conferencia un güey que está hecho para hablarle al público él está hecho para estar en el sótano moviendo circuitos y armando la consola ¿qué pasa? sí, bueno esto es cierto ¿mandé? que esto sí es cierto o sea este hombre realmente nunca fue como la cabeza de marketing o sea él a lo mejor él tenía las ideas pero realmente no no era el ejecutivo de hecho lo sigue siendo exacto y se notó cuando lo pusieron a hablar pobre güey este y bueno después de eso y de unas presentaciones malísimas en los que la gente estaba hypeadísima y estos güey se enseñaban su logo o o este o el control o su puerto USB o el control pues al fin tienen tres semanas con tres eventos que los cuales los dos primeros han estado muy buenos los pueden buscar en la red este el primero es el State of Play de Ghost of Tsushima que se ve muy bien después ayer o hace un año depende cuando nos vean sale el State of Play de Last of Us que tiene muy buen gameplay la verdad es que yo creo que estos güeyes están desesperados porque la gente deje de hablar de los leaks que hablamos la semana pasada entonces pues también aquí hay una cosa estos están saliendo estos State of Play están saliendo yo creo que más por parte de los desarrolladores que no pueden esperar a que Sony se digne a hacer su evento o sea yo creo que por lo menos los cuates de Ghost of Tsushima ya estaban así como tenemos que mostrar algo no aparte Ghost of Tsushima es de Play 4 el evento va a ser de Play 5 seguro les iban a dar un minuto pues mejor hago un State of Play antes eso es media hora para mí ajá si no pero o sea yo creo que eso más bien ha sido por presión de los desarrolladores y seguro no tanto porque Sony diga vamos a sacar algo yo honestamente creo que desde hace un año el departamento de marketing de Sony es como el patito que usaba Homero Simpson para no ir a trabajar a los que nacieron después del 2000 Homero Simpson es como un influencer de los 90 este aparte a ver quítame uno yo me acuerdo en su tiempo y creo que es una de las broncas que ha tenido Sony con sus desarrolladores en el pasado es que les da a sus first party les da como todos los kits de desarrollo como tres semanas antes del examen ¿no? y el resto los third party tienen que sufrir un buen rato con las arquitecturas que se avienta Sony no sé si yo me acuerdo mucho cuando en la época del Play 3 cuando salió era una bronca tremenda porque muchos desarrolladores decían bueno o sea ya tengo mi juego hecho para lo podría yo lanzar mañana en Xbox y en PC pero para sacarlo en Play vamos a tener que hacer un montón de reingeniería y nos vamos a atrasar y Sony no nos contesta nada no sé cómo les ha ido en el Play 4 y cómo lo veas ahorita lo cambió mucho sí creo que los Play 4 son más accesibles o sea es cierto que la arquitectura del PlayStation 3 es una cosa rarísima y que después cambiaron después del lanzamiento originalmente no sé si se acuerdan pero el Play 3 tenía retrocompatibilidad con el PlayStation 2 pero esto se logró prácticamente metiendo un PlayStation 2 dentro del 3 y por eso costaba 600 fucking dólares sí no estaba carísimo era muy ambicioso su proyecto pero a la mitad del viaje se quedaron se dio en cuenta que la estaban regando y entonces para el PlayStation 4 ya es mucho más sencillo hacer este tipo de bueno ya corren con Unreal Engine y cosas así el PlayStation 4 y el Xbox son su línea principal de diseño fue ser muy compatibles con la PC sí lo puede hacer por la cantidad de remakes que han estado haciendo es un X86 creo que hasta donde ya nos quedamos exacto y porque el Play 3 era una máquina super rara porque podías tener juegos como Uncharted 2 que si lo juegas hoy el remake se ve mejor que juegos del año pero al mismo tiempo todos los multiplats se veían del riel ahí se veían sí sí me acuerdo entonces era porque tenían que traducir todo al famoso sistema Cell y es que aparte era otro boleto que todavía en Play 3 les tocó que como no tenían acceso a todas las herramientas tenían que bajarle de tono a los juegos entonces a mí me tocó mucho que hubo juegos que cuando ya salían en PC tenían bloqueado para que no se vieran mejor que los de los de Play porque era lo que los tenía como desarrolladores y también tenían ahí la onda del contrato no siento que eso un poquito sigue pasando a mí me gusta que haya nueva generación hasta para gamers de PC porque los desarrolladores de multiplats siempre tienen que romperle las rodillas a las cosas más poderosas para que corran a la misma velocidad que el más bajo denominador en este caso ahorita el más bajo denominador pues ponte que es el Switch pero antes era el Xbox normal y luego fue el Play porque el Xbox X era más poderoso un relajo ahorita en la nueva generación pues es una cosa muy compleja justamente de eso creo que nos van a hablar en el evento de Sony porque Sony se fue por una arquitectura muy diferente a la de Xbox Xbox es un este es un Mustang con un motor que te cagas y los 12 teraflops y Play tiene un sistema que los defensores de Play dicen que es mejor y los que no dicen que es peor tiene menos teraflops pero tiene un disco duro que corre más rápido que los de high-end en PC hoy seguramente pasado mañana en PC es sacar de hecho por ahí hay rumores de que eso de hecho va a ser el gran problema de esta generación con Sony que es este muy seguramente no van a poder mantener el mismo rendimiento que Xbox y va a resultar no sé si va a ser el anillo de la muerte o va a ser la luz de la muerte esta vez creo que es posible que tenga varios problemas la consola el problema de que estos son solo rumores o sea todavía no sabemos si es cierto es que es eso el problema de que Sony no hable es que se llena la red de rumores o sea ahorita hay un rumor de que Sony compró un sistema de enfriamiento que cuesta seis veces más que lo que costó el de la generación pasada tampoco se me emocionen no sabes si lo que cuesta es si el rumor es sobre el sistema o sobre la patente o sobre la manufactura sobre las piezas sobre lo que te va a costar como trabajo exacto tampoco se emocionen porque el sistema del Play 4 costaba 80 centavos porque cuando compras las cosas por millones usted dan un precio de mayorista que mi señor del Oxxo no me va a ofrecer nunca 80 centavos exacto entonces bueno de dólar si fuera de pesos sería más triste si claro se lo pones a tu Game Boy exacto Banco de México patrocínanos entonces lo que yo creo que van a enseñar es Banco Internacional patrocínanos exacto como va a ser el bottleneck como se va a mover en que nos va a ayudar ese disco rápido que la verdad es que pues nosotros no lo entendemos y si ponen alguien como Mark Cerny a explicarnos pues es como poner a Einstein o a Hawking a explicarnos lo que sea o sea de repente no estamos no tenemos la preparación para entenderlo necesito necesito por los de marketing en el que nos lo traduzcan a Godine necesitas un Carl Sagan necesitas un este como se llama se me acabo de olvidar esto Google Translate el astrónomo el Carl Sagan no pero Neil deGrasse Tyson gracias necesitas un Neil deGrasse Tyson para que agarre y te te atontice las cosas y ya le entiendas exacto ahora que lo pienso fíjate que yo por ejemplo estoy tengo mi tema con Sony bueno primero una hay otro rumor que yo había oído y que ojalá ojalá pero yo creo que está está muy guajira es que iba a ser retrocompatible fuerte como de play 1, 2, 3, 4 y hasta el 5 y te iba a correr todos pero suena super era rumor y va atado con lo otro que voy a decir de Sony yo tengo broncas con Sony como las tengo con la tienda de Epic Games la competencia yo creo que ahora ya no es quien va a dar más teraflops quien da más gráficas porque lo mismo que comentabas o sea ya las diferencias son muy bajas o sea ya tu juego de Play 4 contra tu juego el mismo juego en un Xbox no se ve diferente ya que está sentado enfrente de la de la televisión es muy es ínfimo o sea necesitas casi grabarlos con cámaras de alta velocidad ponerlos a medias para decir cuál se ve mejor si como los güeyes de Digital Founder y necesitas poner una madre que te mira los frames por segundo pero que tú no te das cuenta ajá si o sea ya necesitas el equipo de laboratorio para ver cuál está mejor y eso es una tontería si acaso la diferencia es contra el Switch dices no pues en el Switch se ve más piñata pero lo estoy jugando en el trono entonces no importa ¿no? el trono el verdadero Game of Thrones ajá te da realmente ese punch las exclusivas pero yo soy muy enemigo de las exclusivas cerradas no tengo broncas con las de Microsoft que dicen Time Made Exclusive ¿no? o las de Third Party que dicen Time Made Exclusive ok está bien sabes que yo no compré tu Play tú estás tratando de venderlo lo vas a sacar primero te vas a llevar la gruesa de ventas pero dentro de tres años déjame jugarlo en mi Game Boy modificado no te pasa nada te sigue vendiendo tengo el problema por ejemplo con el Persona 5 me encantó el juego pero no me iba a comprar un Play 4 nada más por un juego lo jugué afortunadamente Oz me hizo el favor de prestarme su Play me aventé el Persona lo disfruté mucho pero realmente no se lo pagué ni a Atlus ni a Sony no lo pirateé todo fue legal pero realmente es dinero que no hubieron si ahorita que salió el Royal hubiera salido el 5 para Switch lo pago si hubiera salido para PC lo pago no hay problema yo una de las cosas yo una de las cosas que espero que anuncie Sony y todos los días este descabezo a una gallina de peluche para que suceda es que anuncie en Playstation Now como Game Pass en todas las regiones porque ¿qué pasa? con Playstation Now tú podrías jugar Persona 5 en tu computador o en tu celular porque Playstation sus asintos funcionan estoy de acuerdo pero no funciona aquí en American League pero sigue siendo lo mismo o sea si funciona porque no habría de funcionar Play Now no por eso Sony cree que somos un país de segunda si no pero quieres tomar aquí en cuenta que lo de Play Now es el rollo del streaming y que Play Now como está ahora los juegos que hay ahí no compiten para nada con la Game Pass pero si tienen Persona 5 o sea antes era como Goku Ultra Instinto contra Krillin ahorita es como Goku Ultra Instinto contra Roshi contra Vegeta sin transformación o sea si han aumentado su poder aunque siguen medio piñatos lo que dice Checkmate es que lo que él quiere que anuncien es un servicio mejor y unos títulos mejores pero medio seguimos en las mismas los juegos ni son tuyos ni los puedes jugar como en donde tú quieres bueno pero eso va a ser parte de la industria ya si con el Play Now si el Play Now te deja jugarlo hasta en las televisiones no si pero dicen que ya no van a ser tuyos o sea eso si es ah bueno pero eso es un tema para allá del mundo es como Spotify la música ya no es tuya nunca pues fíjese que hablando del evento de Sony se filtró una lista de juegos algunos ya están confirmados y otros son pues la banda está esperando que sean que se presente en el evento entonces entre los confirmados tenemos Godfall ese no lo vi Godfall es como Destiny pero de espadas o sea es como un juego de melee con raids fire teams y así fue de los primeros que se filtraron de gameplay de Play 5 de iluminación muy bonitos lo demás la verdad es que hemos visto muy poco como para decirte que está padre Assassin's Creed Valhalla no sorprende a nadie de hecho esa se las ganó Xbox y seguramente estaría bueno si aquí vemos gameplay eso sí es muy padre estaría interesante yo no soy fan de los Assassin's Creed pero este me llama la atención el ruido de los vikingos está digo vikingos perdón Assassin's Creed lleva muy bien desde que se pasaron a Egipto yo la verdad les perdí la verdad si quieres volverlos a jugar regresate a Egipto son un juego mucho más de tu estilo cuando tenemos Call of Duty también no sorprende a nadie que es Call of Duty Warzone ese de hecho creo que ya existe Call of Duty Warzone lo pueden bajar hoy en su consola es un battle royale de Call of Duty es el Free Fire el Front este Fortnite bueno de hecho no estoy seguro de si sea un battle royale pero sé que es gratis y que la gente se queja mucho de que hay mucho tramposo y mucho campero que hablando de eso el siguiente juego de la lista es Warframe jamás he jugado Warframe gente déjenos en los comentarios si alguien juega Warframe que pedo porque yo lo intenté jugar porque gratis y la verdad es que no bueno mira si vas a jugar gratis nada más no jueves Raid Shadow Legends ok Raid Shadow Legends patrocinanos así ya ya nos vamos un poquito más rápido con la lista tenemos God and Monsters que ese creo que vimos un trailer hace algún par de años es como Zelda multiplataforma si no estoy seguro de que va realmente pero si creo que ya lo habíamos visto Outriders no tengo idea cual sea ese honestamente Watch Dogs Legion que bueno Watch Dogs nuevo paso el último estuvo interesante no es mi tipo de juego pero se veía como algo que quizás me podría llegar a gustar WRC9 no tengo ni idea de que es eso ni idea tiene cara de juego del wey que hace Nid Automata es uno de carreras ¿no? World Rally Championship puede ser World Rally Championship 9 y bueno ya para cerrar tenemos aquí la lista de juegos que son juegos que están no confirmados pero anticipados y en algunos si la verdad es por favor por favor por favor Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn Horizon 2 híjole el 1 es un juegazo es lástima que salió casi al mismo tiempo que que el Zelda porque pues no era competencia para hacerle híjole salió un juegazazo si pero si es muy muy bueno bueno que yo lo vi muy similares la verdad es que fue así de cual juego uno o el otro y ya si eran muy parecidos pero la verdad es que o sea Zelda es el juego superior pero este no se queda atrás por mucho la historia es muy padre yo creo que me gusta más la dirección de arte de Horizon y el gameplay de Zelda o sea si tuvieran un bebé de amor este ajá si 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 Horizon Zero Wild si no eso de cazar tiranosaurios mecánicos este con un arco híjole pues ahorita el dragon pues die no promete para eso no también a todos los amigos no centenials anunciaron nuevo juego de dragon quest y es de acción y parece Breath of the Wild pero con valiente fly aquí es donde la mayoría de la gente dice que diablo es eso por eso dicen nuestros amigos que nacieron en los 80 bueno mira vamos a ver que tanta gente igual de anciana que nosotros nos den exacto amigos dejen sus cosas más sus mejores esperanzas de los de sus afores en los comentarios exacto tenemos otros de los esperados pero que no están confirmados God of War 5 que híjole pero creo que es muy pronto todavía creo que es muy pronto yo también sí sí a verdad a mí el último estaba bien pero estaba muy diferente y ahí me gustan mucho los viejitos más tipo Devil May Cry es que este es Dead of War sí no a mí me encantó a mí me gusta que las franquicias crezcan o sea sí entiendo sí o sea no está mal no es malo juego pero y está bien que me lo cambien pero me lo cambiaron tanto que ya era otra cosa sí estaba padre la verdad es que a mí sí me gustó estaba padre estaba padre Spider-Man 2 el que salió esta generación está increíble o sea creo que es el primer juego de Spider-Man de que sí de verdad sientes que eres Spider-Man sí juegas asasasazo sí la mecánica de cómo te movías los ejercicios estaba padrísimo creo que es el único juego de Spider-Man que le ha atinado como debe de ser otro juego es Ratchet & Clank 2 que pues el anterior estaba padre creo que no soy el mercado pero está interesante la verdad Ratchet & Clank Call of Duty otro Call of Duty y un gran Teph Auto 6 que la verdad dudo mucho que pase pero pues quién sabe podrían sorprender no creo que voy a ser exclusivo para Play porque el gran Teph Auto vende muchísimo bien raro cuando Xbox puso al final de su evento su placa de todos estos desarrolladores están trabajando juegos para Xbox no estaba Rockstar tampoco y eso puso al rumor mil a trabajar porque cómo carajos no va a estar Rockstar sí claro y entonces por eso la gente piensa que va a ser exclusivo yo la neta no creo y tampoco creo que vaya a estar en el evento porque yo creo que por el tiempo de desarrollo que se toman estos carnales entre juego y juego yo creo que el gran Teph Auto 6 lo podemos esperar en el 2023 bueno sus argumentos ¿qué opinan? va a estar padre el evento de Sony o la verdad es que ya la expectativa es demasiada que difícilmente va a poder va a poder cumplir con todo lo que la gente está esperando ¿qué opinan? pues mira yo creo que o sea es como su momento al bat ahorita pueden hacer un batazo que la saque del parque y recuperarnos a los que nos gusta Sony pero como que nos habían perdido un poco como yo podrían hacer algo padre y como regresar pero también creo que pueden sufrir del síndrome Duke Nukem llevan tanto tiempo callados que la gente espera que fíjate la gente no hacía eso con Xbox pero hay tanta expectativa con Sony que la gente jura que va a salir el nuevo juego de Arkham al mismo tiempo que Grand Theft Auto 6 al mismo tiempo que Castlevania al mismo tiempo que Silent Hill que God of War que Spider-Man o sea no puedes contra todo ese hype y no puedes pagarlos todos al mismo tiempo te digo o sea siento que hay demasiado hype y es imposible cumplir contra él pero aún para la gente que igual podemos medio hacer administración de nuestras expectativas para no decepcionarnos creo que pueden hacer un gran evento y pues para mí está la moneda en el aire o sea el equipo de marketing anterior que lo hizo todo muy bien ya no está en Sony hay unos güeyes nuevos que hasta ahora yo creo que son la maquinita de Homero Simpson van a confirmar si son o no son o sea y eso para mí es un punto que definirá como pasó en el Xbox One que salió el papanatas del anterior director a decirlo de que si no te gustaba que el Kinect fuera obligatorio la consola no era para ti no es para ti ese va a ser su momento que no tienen celulares si te gusta tu privacidad esto no es para ti exacto van a perder la buena fe de muchos fans o la van a recuperar o sea es como un make or break moment para ellos tú Virgen ¿qué opinas? yo bueno a mí la verdad es que van a tener que hacer mucho como para venderme una consola la verdad el Play 4 por más que lo intente no 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 le pude entrar yo creo que si le dieran la de la retrocompatibilidad que yo sé que es un un sueño estaría muy bien y la otra que me podrían dar es que si me dieran crossplay ah bueno porque pues ahora sí que te casas con una plataforma y te casas con la gente que tienes ahí y es horrible que te saquen de con los demás la otra es este lo de los timed exclusives si hay juegos de lo que mencionaste que me interesa pero no creo haber escuchado nada así que digas híjole eso vale la consola ajá yo creo que así como el killer app o lo van a presentar ahí o tienen que que por ejemplo para el Play 4 fue que Bloodborne y llegó al año no creo que realmente veamos algo una killer app ahorita no creo que nunca las hemos visto cuando se lanzan las consolas sino ya que llevan un rato en el mercado y los third party han tenido chance de conocer la plataforma y sacar algo para ello sí eso es cierto sí este puede ser así que bueno coincido con los dos de que este puede ser el momento de mañana llega el rey o nunca me había pasado exacto te juro que es la primera vez que me pasa esto puede ser cualquiera de las dos a ver si viene con ropa o no ajá sí pues estamos esperando ver que quede el volado y bueno ahora vamos a empezar con lo que son las recomendaciones de la semana y bueno estuvimos platicando y pensando un poco en qué es lo que podemos recomendar ahora para estos días sobre todo que es de que está complicado que todos estamos guardados en nuestras casas y que estás colgado del techo y que ya no te aguantas con las personas con las que vives queremos evitar divorcios exactamente entonces con esa idea en mente se nos ocurrió recomendar juegos que puedes jugar con personas que no necesariamente son del todo gamers pero pues que seguramente pero estén en casa por alguna razón creo que con quienes te puedes divertir jugando algunos juegos entonces pues sin más preámbulo ¿cuáles son tus recomendaciones? check pues mira yo les recomiendo que chequen una cosa en el play que se llama play link que es una cosa en la que puedes conectar los juegos con tu celular hay como la verdad es que fue una iniciativa como que a alguien se le ocurrió y luego la abandonaron pero tienen por ejemplo un juego que se llama Hidden Agenda que es como un juego de suspenso de historia de espías en el que tú estás con el control pero tu novia pareja o a tus amigos o bueno tus amigos espero que no porque quédate en casa pero la gente que está contigo puede ayudar a ver las decisiones y a cambiar la historia desde su celular tus amigos con los que vives exacto tus amigos imaginarios no pueden jugar bueno esos juegan contigo y no necesitan otro control pero es un juego chido porque pueden aunque no sean gamers y no les guste la parte como de agarrar el control porque vienen contra la pared o algo pues pueden ser parte de la historia y es como onda una serie no es un juego muy cargado a historia y la trama está interesante y otro ¿cómo se llama otra vez? ¿mande? ese último ¿cómo se llama? Hidden Agenda Hidden Agenda ¿y lo pueden bajar en Playstation? Playstation 4 ¿está en Xbox? no el Play Link es como te digo una iniciativa de Play que salió y salieron como cuatro juegos y luego se les olvidó ok este y el otro es Life is Strange uno o dos Life is Strange es un juego de la generación pasada pero salió el remake para esta son juegos muy ligeros en gameplay que no necesitas tener la gran destreza manual para jugarlos y más bien es como contarte una película en la que pues tú asistes a los personajes a tomar ciertas decisiones y te mueres antes o no pero la historia está chida el soundtrack está chido y es como un juego que siento que es fácil que alguien que no está en gamers se clave porque es como una serie de Netflix la historia es buena al menos de la primera si es es muy recomendable la verdad este ¿para qué está recomendable? ah ese es Playstation 3 Playstation 4 creo que está también en Xbox PC tostadoras refreses está en todo en Switch no en Switch no está pero sí este Irgen ok yo les voy a recomendar para con su pareja si les gustó Game of estamos asumiendo gente que no está tan clavada con esto yo tengo dos recomendaciones una es el Reigns la versión de Game of Thrones es un juego bien chistoso donde te avientas la historia de Game of Thrones pero estás jugando Tinder empieza y tienes eres por decir la reina Cersei y empiezas y tienes unas cartas y las cartas dicen este ahora llega la gente y te pide dinero para comer se la das o mandas el dinero a la milicia y escoges le das ahí para la derecha o ahí para la izquierda llega el cuate de la iglesia a pedirte dinero y que les des más poder y ahora sí que le das me gusta o me asquea los vas haciendo conforme vas cambiando eso va cambiando tu economía tu milicia que tanto te gusta te quiere la gente ¿no? va avanzando va y cuando la riegas porque eventualmente la vas a regar te matan ah se acabó la milicia entonces te conquistaron y entonces ahora eres este la serpiente de de Dorn ¿no? y aquí es el juego y luego se muere y ahora eres este Tyrion que tomó control y así vas avanzando por todos los personajes del juego el gameplay es muy sencillo el juego está disponible en varios idiomas entonces no hay problema ahí que le entiendan mi otra recomendación es si tienen niños pequeños el Cat Quest creo que también está disponible en todo está en el Cat Quest 2 tiene los control muy sencillos es un gatito y un perrito corres recogiendo equipo vas matando bichitos está súper adorable súper sencillo y tienen la ventaja igual que el River City Girls que creo que lo comenté la vez pasada de que si tú eres el jugador más experimentado te cuesta trabajo mantener vivo a tu compañero que todavía no le agarra la onda ¿no? entonces es un buen reto no andas corriendo tú salvándolo y reviviéndolo y tratando de matar el jefe desde la esquina y les das chance de aprender a jugar con menos presión entonces es la manera como de darle ahora sí que alfabetismo de juegos a alguno de tus chilpayates ¿no? está entretenido ok oye pero tiene un rollo como de Dungeons ¿no? o sea es Cat Quest pero yo he visto que sale el gato con su armadura y una cosa sí es como Dungeons and Dragons o sea yo pienso hasta allí en un mapa y hay mallitos y todo y aparte está padre porque si recoges espadas y escudos te vuelves un hackecito si escoges espadas grandotas pues haces más daño o puedes agarrar tu báculo y disparas de lejos entonces también se ata en lo mismo lo que han experimentado vas a mili esquivas disparas echas rayo y el otro desde lejos avienta bolas de fuego y te vas matiendo en carabosos y demás vale se oye padre ese fíjate que lo he visto en el Switch y no me han limado con paro se me hace que igual y sí bueno yo mis recomendaciones son este son un par de juegos que una de dos o acabas ya sé compaginándote más con tu pareja o definitivamente te acabas divorciando uno sería bueno no solamente solo con tu pareja pero un juego que es para cuatro jugadores el Overcooked está Overcooked 1 y Overcooked 2 la verdad es que el 2 es muy superior al 1 pero este el 1 aún así es una muy buena experiencia yo les recomendaría así que compren el que encuentran en oferta y son esos juegos en los que si tienes buena química con la persona que lo estás jugando de repente todo empieza todo hace click es como jugar papa caliente ¿no? sí o sea son tú cada uno controla un personaje que es un cocinero y está en una cocina y tienen que estaría muy sencillo y muy tonto pero la verdad es que le da unos giros impresionantes al principio uno se dedica por ejemplo tú haces la sopa y yo hago las hamburguesas y aparte tienes que ir siguiendo las recetas hacen las cada quien ve su platillo y los van entregando y te van calificando de acuerdo a la cantidad de platillos que hiciste correctas entonces pues en el siguiente nivel la cocina se mueven todos los muebles de la cocina o hay fantasmas o hay ratas que se roban la comida o tu cocina está en una en un iceberg flotando en mitad del océano le mete unas dinámicas loquísimas no pero hay una gran diferencia en este solo son hamburguesas aquí también hay hamburguesas pizzas sopa es que cuando me pusiste a platicar me acordé tanto pero sí sí pero ándale es como es es como esa experiencia pero para cuatro personas al mismo tiempo tienes que coordinar eso es lo más difícil hacer el coordinador es como una experiencia ideal para el coach gameplay ajá pero es más más elaborada bueno después otra recomendación que que también sigue la misma idea es el chariot no sé si lo han visto no no sí chariot es una la idea está muy sencilla es una princesa y su novio el caballero que tienen que llevar se oye muy muy oscuro esto pero no lo es tanto que tienen que llevar al el cuerpo del del rey a enterrar en donde en un lugar sagrado dentro de la historia del juego pero aquí lo padre es que los dos personajes tienen que ir cargando la el ataúd que tienen que es una carroza y los niveles están loquísimos los niveles son unas rampas ahí que tienen un sistema de física muy padre y lo padre es coordinar los dos para ir arrastrando la carroza a través de una mina y luego de la mina hay un lago en medio es como que como simulador de físicas no que tienes que ir así sí 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 y tienes que también coordinar con la otra persona y de repente detén la carroza en lo que yo voy a abrir una puerta y al otro personaje se lleva los rastros de la carroza está muy divertido muy muy divertido sí es como ideal para jugar con tu pareja ese sí y bueno creo que aparte tendríamos otras recomendaciones porque como igual y no no todos le hacemos a este rollo de los videojuegos ahora les vamos a recomendar algunos juegos que son más como decirlo tradicionales ¿eh? tradicionales en juegos más tradicionales juegos de mesa entonces a ver por ejemplo juegos de mesa check si les gusta jugar uno porque les gusta joder al prójimo cosa que a muchos nos gusta busquen un juego que se llama Munchkin M-U-N-C-H-K-N-K-I-N igual hasta les podemos poner los links de Amazon o algo en la descripción ya veremos después si queremos darles facilidad o queremos que lo busquen pequeños saltamontes este ese juego tú tienes como un personaje y te peleas contra monstruos que salen en las cartitas y si les ganas tú subes de nivel y si pierdes te mueres o a veces te hacen cosas horribles por lo general te hacen cosas horribles casi siempre cosas horribles pero divertidas pero todo el punto es que tú tienes que subir de nivel y buscar que no te jodan los personajes de al lado que obtienen cartas te quitó un nivel o cosas así este ese es un juego muy cagado es muy divertido y aparte es un juego que puede crecer tanto como quieran o sea munchkin normal tiene como un setting o sea es un estilo onda medieval pero tiene expansiones de vampiros noventeros tiene expansiones a la game of thrones del futuro del pasado de ciencia ficción entonces eso está muy padre porque lo pueden personalizar a lo que a ustedes les guste ¿Irgen? yo lo voy a recomendar y ahorita creo que está en buen precio en Amazon si no también pueden checar con alguna de las tiendas de sus tiendas locales de juegos que ahora están haciendo todo por entrega con la cuarentena este el Century Gone o cualquiera de los Centuries son juegos que yo creo que son sencillos de aprender ¿no? y fáciles de explicarle a jugadores poco experimentados básicamente son como subastas vas comprando piedritas y vas comprando golems y el primero que llega a 10 golems gana el juego se va volviendo más complejo porque va avanzando la gente los jugadores tienen que ir pensando más en qué gasto qué compro qué tarjetas esto y se vuelve bastante entretenido sobre todo también igual es yo lo he probado con varios jugadores que no les no son experimentados y se divierte ¿no? que creo que es importante ¿no? que te diviertas a la primera sí, es un juego como de administración de recursos y la verdad es que es muy fácil de entender y muy difícil de dominar eso es lo que da una profundidad al juego que está no, y el replay value ¿no? porque si vas a tener una caja así que te costó 300 pesos en tu casa pues es para que lo jueguen varias veces ah, sí, claro claro sí, sí, por supuesto pero sí lo tiene lo tiene, lo super tiene yo mi recomendación es el King of Tokyo Dark sí, no sé si alguno de ustedes ya haya jugado el King of Tokyo el King of Tokyo es un juego donde tú controlas a un kaiju y bueno, cada jugador controla un kaiju y el chiste del juego es ganar se ve el rey de Tokio se ve el rey de Tokio sí, pero lo juro aquí es que puedes ganar bueno, el King of Tokyo en el King of New York que es la versión anterior puedes ganar matando a los otros monstruos o siendo el monstruo más famoso eso lo haces jugando con cartas que te hacen de repente ganar puntos de fama bueno, todo esto es como tirando dados y comprando cartas o haciendo ataques está muy padre el juego la verdad es que es una muy buena versión del King of Tokyo y que por cierto es solo por tiempo limitado o sea, esta versión del King of Tokyo Dark solo va a estar disponible este año o sea, sale una impresión este año quizás salga otra final de año para en español y ya no va a haber más y la verdad es que los componentes son de muy buena calidad el juego es muy entretenido y lo puedes jugar hasta con niños de 5 o 6 años eso creo que es muy fácil para introducir a un niño en un juego de mesa es un muy buen punto de entrada bueno banda pues esto es todo por hoy espero que les haya gustado por favor comentenos que les gustaría ver aquí si les gustó que no les gustó que quieren que hagamos por ejemplo en cuestión de streams o de recomendaciones bueno pues esto fue todo por favor denle like al video suscríbanse y háganos saber su opinión porque solo así podemos mejorar esto es un intento de 3 3 ñoños tratando de hacer lo que puede parar suscríbanse 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 píquenme a la campanita compártanlo con todos sus amigos geeks si tienen amigos que no sean geeks también compártanselos nomás por joder de fútbol o algo y ya que nos vean yo ya tengo yo ya tengo mi like y mi video no incluso si les caemos mal mándenos a su peor enemigo para que sufran con ellos con ustedes exacto esto ha sido todo por hoy hasta luego banda cuídense adiós lávense las manos tú 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 Gracias por ver el video.